Hola, ¿cómo están amigos? Gracias por estar acá. Decidí que ahora que me acompañen, pues, vean que estoy preparando para poderles. Acompáñenme. Acompañenme. 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 ¡Gracias! 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 Al fin pudimos escoger un refrigerador y también ordenamos una lavadora y en la compra que hicimos, nos regalaron esta televisión Ahorita ya vamos para la casa Y nos vamos contentos Felices Porque Nos salió gratis esta televisión Que ya ocupábamos una Pero Dios sabe nuestras necesidades Y el suple nuestras necesidades Cuando confiamos en el Gracias a Dios Por sus bendiciones Que Dios les bendiga Nos vemos en el próximo video Gracias por Por visitar mi canal Bendiciones